Si te gusta fabricar muebles, seguro ya te has encontrado con algo que te gustaría hacer pero no sabes cómo lograrlo bien, que es que la puerta de tu mueble quede empotrada por dentro del marco de lo que sería tu mueble de MF o de melamina. Y yo hoy, Domingo Freire, desde tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, te voy a enseñar todos los intríncules y las particularidades que requieren para instalar las bisagras en casoletas curvas. De este lado van a ir nuestras bisagras, que en este caso vamos a utilizar unas bisagras curvas que también en algunos países las conocen como bisagras super codo. Son las bisagras de casoletas de 35 milímetros que nos permiten que la puerta esté dentro del marco que harían las paredes y la parte de abajo y arriba de nuestro mueble. Ahí vamos a fijar con un par de prensas a nuestro banco de trabajo para poder hacer la percolación con la ayuda de esta plantilla crepe que ya me has visto utilizar en videos anteriores, que por acá te voy a dejar un enlace para que puedas ver al detalle cómo se utiliza. Y vamos a colocar acá nuestras prensas para fijar correctamente a nuestro banco de trabajo antes de trabajar. Estamos bien. Y de este lado es que van a ir las perforaciones. Vamos a abrir un poquito el bandito para que podamos verlo bien todo. Aquí vamos a colocar nuestra plantilla crepe y la vamos a colocar para que nos queden a 10 centímetros tanto de arriba como de abajo la bisagra 1 y 2 que colocaríamos. ¿Esto cómo lo hacemos? Aquí tenemos una reglita que nos permite colocarla acá, fijar nuestra plantilla e ingresar con la bronca. Cuando decidamos utilizar bisagras de casoleta curvas o, como en algunos países la conocen, bisagras supercodos, superacodadas, pues estas bisagras en cuanto a las medidas de instalación en la puerta no tienen ninguna variación con respecto a las rectas o a las semicurvas. Vamos a utilizar que desde el borde hacia adentro vamos a hacer la perforación que nos quede ese borde entre 3 a 5 milímetros cuando coloquemos nuestra bisagra de casoleta. Otra pequeña particularidad que puede asegurarnos que quede perfectamente instalada nuestra bisagra, esta o cualquier otra bisagra de casoleta, es asegurarnos de que ella esté perpendicular, que esté derechita o paralela con el borde externo, pues perpendicular con respecto a la parte de abajo, y paralela con respecto a los laterales. Para ello nos apoyamos con el uso de una escuadra y podemos, antes de ingresar el tornillo, marcar para estar bien seguros de que todo está colocado correctamente. Antes de ingresar nuestros tornillos hacemos lo mismo con las dos bisagras, de esta manera ya tenemos por seguro donde tenemos que ingresar el tornillo y además algo que te puede ser muy útil es utilizar una broquita delgadita para simplemente romper o perforar la melamina para que no te baile el tornillo antes de ingresarlo. Con eso ya es suficiente para que puedas ingresar el tornillo cómodamente. Una vez que hayas hecho eso, pues simplemente colocas tu destornillador en la posición adecuada, colocas nuevamente la bisagra, verificas que todo quedó chévere, marcado donde lo habíamos puesto y vamos a utilizar tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada, disculpa. Son unos tornillos córticos que, ¿qué es lo que quiere decir esa medida? Que no va a traspasar la puerta cuando ingresemos o coloquemos nuestro horraje. Es simplemente un tornillo de 6 x 5 octavos de pulgada que al haber perforado la melamina pues no nos va a bailar cuando esté ingresando. Una vez que vamos a colocar ahora la puerta en nuestro mueble, tenemos que saber de qué lado va a ir agarrada la bisagra, que en mi caso es del lado de allá. Entonces voy a colocar mi mueble para estar más cómodo de esta manera y te me vas a acercar para que veas las marcas que vamos a hacer y la diferencia que hay en la instalación de las bisagras curvas. Si bien recuerdas, tanto para las bisagras rectas como para las semicurvas, colocamos una línea que está paralela al borde frontal que está a 36 o 37 milímetros para que podamos internar los tornillos de nuestra bisagra, la parte que agarraría al cuerpo del mueble. Pero aquí tenemos que recordar que nuestra bisagra va a hacer que la puerta empotre dentro de este marco. Por lo tanto, a los 37 milímetros le vamos a sumar el espesor, el grosor de la puerta, que en nuestro caso es 18 milímetros. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una línea igual a esta, paralela al borde frontal, pero a 55 milímetros de profundidad. Por eso hice este par de marquitas con las que voy a colocar mi regla y trazar una línea que será la verdadera en la que voy a agarrar mis tornillos. Ahora vamos a colocar nuestra puerta arrimadita al cuerpo de nuestro mueble y vamos a bajar lo mejor que podamos nuestras bisagras. Lo importante es que aquí, arriba y abajo, tomemos en cuenta el espacio de 2 milímetros, tanto arriba como abajo, que queremos dejar. Y ahí vamos a marcar dónde es la coincidencia del tornillo en la perforación del herraje para poder luego prolongar la línea hacia adentro con las marcas que ubicamos directamente ayudándonos con el herraje. Ahí tenemos esos puntos que nos dan una referencia para colocar nuestra escuadra y poder prolongar la coincidencia con la línea que está a 55 milímetros que acabamos de hacer. Eso nos dice dónde va a entrar el tornillo que fijará la bisagra al cuerpo del mueble. Una vez que preparamos la melamina, la perforamos con una mechita o con un punzón, como que tengas a mano, vamos a acercar nuestro herraje, verificamos que tengamos los 2 milímetros en la parte superior y ahí vamos a ingresar los tornillos que van a fijar el herraje. De todas maneras, estas bisagras, igual que las rectas y las semicurvas, se pueden ajustar una vez colocada la puerta. Una vez que hayas hecho todos los ajustes para que tu puerta esté verdaderamente derecha con los tornillos de la bisagra que funcionan igual que en las rectas y en las semicurvas, pues vamos a cerrar y aquí vas a ver algo que es importantísimo, que la presión de la bisagra va a hacer que quede más adentro de la puerta de lo que debería quedar. Y ahí es donde tenemos que considerar el colocar un tope en la parte interna, considerando el espesor de la puerta que hayamos utilizado. En este caso son una puertica de 18 milímetros de grosor, de melamina de 18 milímetros, por lo tanto yo le voy a colocar aquí arriba en la parte interna un imán, que va a colocar aquí el metalcito para que me haga tope en la parte de arriba hacia adentro. ¿Hacia adentro cuánto? Le voy a colocar 2 centímetros para poder hacer que me haga tope cuando cierre la puerta y quede perfecta la puerta de mi mueble. Igualmente quiero agradecer a los suscriptores que nos apoyan con su membresía aquí directamente en el canal de YouTube o a través de la plataforma Patreon. Y recuerda que ahora puedes hacer clic también en el botoncito del corazoncito que está abajo de este video, al lado del me gusta y el botón de compartir, con el que puedes hacer aportes puntuales si alguno de nuestros videos te ha parecido interesante o te ha servido de una ayuda especial. Ahí tienes varias opciones con las que puedes ayudarnos a mejorar este canal. Vas a voltear el mueble y esta sería la parte superior. Ahí vamos a colocar el imán y en esta parte previamente trazamos una línea paralela con el frente a 2 centímetros hacia adentro, que nos sirva de guía para colocar el herraje. Si sigues correctamente todas estas instrucciones de instalación, pues debe funcionar perfectamente tu puerta con bisagras de casoleta curva, así que ya no te vas a romper más la cabeza con que esto funcione bien. Simplemente tienes que recordar que al utilizar estas bisagras tienes que colocar un tope para que la puerta quede a ras en el otro lado que era el de la bisagra y que tu puerta como va a ir insertada en el marco que hace tu mueble, necesita que sea un poquito más pequeña que ese vano o que ese espacio. Por lo tanto, lo vas a hacer 4 milímetros menos, tanto a lo vertical como a lo horizontal para que te queden un par de milímetros en los que puedes ajustar tu puerta y enderezarla o ajustarla si te hiciera falta. Y no puedo finalizar sin antes recordarte que como este video es buenísimo, le tienes que dar me gusta, lo vas a compartir en tus redes sociales y me puedes dejar tu comentario si no entendiste algo de la explicación que te di. Y por supuesto, si no lo has hecho, te tienes que suscribir a este canal porque es el mejor canal en el que te explico paso a paso todo lo que quieras aprender sobre carpintería y bricolaje. Además, te voy a dejar aquí un par de sugerencias con otros proyectos de carpintería que seguro te van a gustar y cuando nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!